Hola a todos y bienvenidos al canal de EPSCASEROS KIDS Y hoy vamos a hacer el experimento de la lata equilibrista Y para ello necesitamos agua o el líquido del propio refresco Y una lata Para conseguir que nuestra lata se quede en equilibrio Lo que tenemos que hacer es llenar un tercio de su contenido Y ahora, si lo hemos calculado bien, al apoyar la lata sobre el borde inclinado, hará equilibrio Aunque en la lata no podamos verlo, en esta otra imagen que os dejamos podéis ver lo que ocurre en su interior Lo único que ha pasado es que el centro de gravedad de la lata ha bajado Y así, con ayuda del borde inclinado, hemos conseguido que se quede en equilibrio Como veis es un experimento muy sencillo y se lo podéis hacer a vuestros amigos Para intentar apostar algo en plan, a que no dejas la lata en equilibrio A que yo sí, y ganarte un dinerillo Así que nada, esperamos que lo hagáis en casa Y si os ha gustado, ya sabéis Dadaday, favoritos Síguenos en nuestras redes sociales en www.facebook.com barra experimentos caseros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! Y una lata, es una lata, el trabajar, todos los días te tienes que levantar, y por eso... ¿Cómo soy Arquímedes? Pues... Pues... A veces la lioparda así... Y ahora, si lo hemos calculado bien, al apoyar la lata sobre el borde ¡Tarán! 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 ¡Jajaja! ¡Ahí voy a hacer la lata de equilibrio esta! ¡A ver! ¡Ay! ¡Que no me sale! ¡Que se está derramando todo! ¡Ah! ¡Ah!